Instagram arroba Belinda Pop Belinda es una de las mujeres del espectáculo que tiene mucha empatía con sus seguidores, ya que constantemente comparte en redes sociales fotografías de su día a día, tal como lo hizo en esta ocasión, al publicar una tierna imagen junto a su padre. Sin embargo, esto le generó comentarios muy negativos. Pese al lindo detalle de publicar una fotografía con uno de las personas más importantes de su vida, la también actriz recibió cientos de críticas por la fotografía, ya que hay quienes señalaron que su padre parecía su «sugar daddy». En la imagen, aparece Belinda junto a su padre en lo que parece ser una cama. Él aparece desnudo de la parte de su torso mientras que Belinda mira hacia la cámara con su cabello suelto y una sutil sonrisa. «¿Pudiste sacar una foto más decente? ¿Qué onda con esa foto? Ese es tu padre. ¡Qué bueno que recortaste la foto! Así no sale el pezón del señor», fueron algunos de los comentarios. A pesar de que esta fotografía no fue de todo «aceptada» por la audiencia, Belinda demostró que no importa cuántas críticas recibas, cuando amas realmente a una persona, los comentarios negativos son lo de menos «papá eres lo más grande, mi orgullo, mi héroe, gracias por estar siempre conmigo», escribió la famosa al pie de la fotografía junto a su padre. Belinda criticas foto con su papá e Instagram. Comentarios «papá de Belinda Ignacio Peregrín». Comentarios «papá eres lo más grande, mi orgullo, 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 mi orgullo. ¡Gracias!